Durante un acto en Washington para conmemorar los 75 años de la fundación de la OTAN, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania cinco sistemas de defensa aérea, incluidos cuatro Patriot, en los próximos meses haciendo realidad una de las principales peticiones de Kiev en los últimos meses. El apoyo llega luego del repetido pedido de Ucrania a los socios para que proporcionen más ayuda con la defensa aérea, mientras se enfrenta a ataques de Rusia contra sus infraestructuras. En concreto, Estados Unidos, Alemania y Rumanía se comprometieron a enviar baterías Patriot adicionales a Ucrania, mientras que Países Bajos y otros socios donarán componentes Patriot para permitir la operación de una batería antiaérea de este tipo, e Italia contribuirá con un sistema SAMT-T. En el histórico auditorio Andrew W. Mellon, un lugar de importancia histórica por ser el sitio donde se firmó en 1949 el Tratado del Atlántico Norte que estableció la alianza, Biden usó su discurso para reflexionar sobre el papel de la OTAN. Además, consideró que la alianza está ahora en su mejor momento, tras la adhesión de Suecia y Finlandia y el aumento de gasto en defensa, de manera que la OTAN estima que 23 países superarán o alcanzarán este año el objetivo de destinar el 2% de su PIB a defensa. Uno de los momentos más importantes del evento fue la foto de familia del secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, con los jefes de Estado y de gobierno de la alianza.